Con la venia de la Mesa Directiva, Honorable Asamblea y Medios de Comunicación, el diputado Enrique Vargas del Villar y el de La Voz, como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, sometemos a la consideración de esta Honorable Legislatura punto de acuerdo por el que la 61ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de México a crear en coordinación con los 125 municipios de nuestra entidad y los organismos de la sociedad civil que forman parte de los prestadores de servicios y actividades turísticas y los consejos consultivos municipales de turismo sostenible y desarrollo artesanal, a generar foros de discusión y que permitan tener una adecuada estrategia de promoción turística del Estado Libre y Soberano de México, conforme a los siguientes considerandos. Primera, con la finalidad de que los municipios del Estado de México puedan dar más impulso a las actividades turísticas y les reditúen en una mejor económica, se propone constituir un acuerdo entre el Gobierno Estatal, los 125 municipios de la entidad, los organismos de la sociedad civil que forman parte de los prestadores de servicios y actividades turísticas y los consejos consultivos municipales de turismo sostenible y desarrollo artesanal, a generar foros de discusión que permitan tener una adecuada estrategia de promoción turística del Estado Libre y Soberano de México, que permitan tener una adecuada estrategia de crecimiento en esta materia. Segunda, en estos foros se contempla la participación de organismos de todas las áreas relacionadas con el sector turístico, ciudadanos, empresarios y artesanos, y así poder atender la problemática que debe de ser resuelta para poder impulsar la economía de los municipios del Estado de México. Y así remontar la crisis provocada por el COVID-19. En estas agendas locales se podrá discutir cómo resolver temas como el cierre de muchos negocios y del desempleo generado por esta crisis. Tercero, los atractivos de cada municipio deben de ser dados a conocer en esta agenda que permita generar estrategias y mecanismos que impulsen el desarrollo del turismo sostenible y las actividades artesanales del Estado de México. Cuarto, con esta estrategia el Grupo Parlamentario del PAN, anteponiendo la búsqueda del bien común, pretende darle mayor participación a los municipios que tienen potencial para atraer una mayor cantidad de visitantes, generando una sinergia con las dependencias del Estado de México encargadas del sector turístico para poder ser asesorados en la programación o implementación de los programas a desarrollar. Quinto, los municipios del Estado de México en estos momentos enfrentan una seria problemática por la falta de recursos y con estos consejos sería posible generar una agenda estratégica que señale las necesidades más importantes para poder crecer en el ámbito turístico. Sexto, con la instauración de estos 125 foros se podrá dotar a los municipios de las herramientas adecuadas para que, de acuerdo con las capacidades y necesidades, puedan promover sitios de interés, actividades culturales, tradicionales, artesanías, gastronomía y visita de atracciones con una adecuada planeación que no cause impactos ambientales graves. Séptimo, en esta estrategia la construcción de la agenda de los foros se llevará a cabo mediante una convocatoria emitida por el ayuntamiento correspondiente. Con la participación de las autoridades estatales, con los resultados de estos, se establecerá una agenda de metas claras y objetivas que permitan atender las necesidades de cada uno de los municipios. Octavo, se generará una memoria digital, una memoria editorial y digital con el resultado de los 125 foros y se hará una campaña coordinada por todos los municipios y el gobierno del estado para hacer del conocimiento de la sociedad los resultados de estos foros. Con el primer objetivo de construir un mejor Estado de México, someto a la consideración de este honorable Poder Legislativo del Estado de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación el presente punto de acuerdo. Único, la 61ª Legislatura del Poder Libre y Soberano de México exhorta de manera respetuosa al gobierno del Estado de México a crear, en coordinación con los 100 municipios de nuestra entidad y los organismos de la sociedad civil que forman parte de los prestadores de servicios y actividades turísticas y los consejos consultivos municipales de turismo sostenible y desarrollo artesanal, a generar foros de discusión que permitan tener una adecuada estrategia de promoción turística del Estado Libre y Soberano de México. Muchas gracias. Es cuanto.